El mundo está cambiando. Nuevos paradigmas asoman. Es la conciencia ambiental una filosofía que crece con el fin de proteger la naturaleza y gestionar de manera sostenible los recursos a través de cambios en el comportamiento individual de las personas. Exiline elige acompañar este cambio de conciencia, entendiendo cómo influyen nuestras acciones en el medio ambiente y cómo esto afecta el futuro de nuestro espacio y convivencia. Exiline es sinónimo de poner en mayúsculas Estado de Conciencia. Es nuestro fin, nuestra esencia, nuestra acción. Protegemos el medio ambiente creando fórmulas de cuidado capilar con activos de origen vegetal y botánico que preservan la salud. Apostamos a la tecnología que está al servicio de esa ciencia, que se empeña por mejorar las condiciones de las personas que lo usan. Nos expresamos a través de la salud, la conciencia y la belleza. Es tiempo de crear un mundo basado en decisiones saludables. Por eso elegimos vivir con pasión, trabajar con compromiso y sembrar actitudes de conciencia ambiental que implican un cambio cultural del que ya decidimos ser parte. Cada uno de los que integramos la red Exiline es indispensable, una parte imprescindible del engranaje para producir ideas, contagiar entusiasmo y convertirnos en nuestra mejor versión del trabajo compartido. Los equipos triunfadores cuentan con miembros que hacen que las cosas sucedan. La pasión por lo que creemos asegura el éxito de lo que hacemos. La pasión por lo que creemos asegura el éxito de lo que hacemos. La pasión por lo que creemos asegura el éxito de lo que hacemos. No.